Tú vas a pagarme hasta los intereses La nota ha sazonado, me tiene encurazao La pastilla y la voy siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mírame estibulao No me caigas atrás que voy a acelerar Eso es que no paso de primera Tira el segundo y cuando le meta a tercera Y le aplica el movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tú quieres te paso el blon y tú lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco de men banda, no me entiende Que a mí la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la voy me tienen encurazao La pastilla y la voy me tienen encurazao Me tienen encurazao Me tienen encurazao Me dicen que soy loco Me dicen que soy loco Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one No tiene que curazar Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te vas atrás No te imaginas con lo que me voy a buscar Sube la bata que esta vaina está ratatata Busca ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panty y la pongo a brincar Somos ricos Siento unido en mi cuerpo El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tiene que beberte mamito, te echinaca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres botan más guas que la acá Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua Caca, cada vez que freno Demasió piquete, manín, se me fue los frenos La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K ¡Suscríbete al canal!